Y hoy nos llega una denuncia desde Los Ángeles, donde tres mujeres trans agregan que las insultaron y las sacaron de un bar. Este video del celular de una de ellas muestra a los empleados de seguridad sacándolas por la fuerza. Según los testigos, todo comenzó con una discusión entre las mujeres y una pareja, que supuestamente las insultó por ser transgénero, y el gerente les ordenó a todos los involucrados que se marcharan. A los que se negaron, los echaron. Ahora la policía investiga el incidente como un posible crimen de odio. Gente en todo el mundo cree que el gobierno estadounidense esconde allí los cuerpos de extraterrestres y una nave espacial que presuntamente se estrelló en Roswell.